Tengo que escaparme de tu pie, olvidar los sueños construidos Me propuse no volverte a ver, y que lo olvido marque mi destino Voy a olvidarme de ti Ya me he acostumbrado, voy a ti, que hoy lo vivo como un desafío Sé que merecimos mucho más, que ver nuestros mundos naufragar Voy a olvidarme de ti Confundí nuestro amor con un destino en nosotros Si no fue, sin darme cuenta, que me he querido y que perdí Y hoy no puedo estar sin ti Confundí nuestro amor con una vida Juntos tú y yo, y no fue hoy mi destino Ya no sos vos, te perdí Y hoy no sé qué hacer sin ti ¿Qué hacer sin ti? No Sé que merecimos mucho más, que ver nuestros mundos naufragar Voy a olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Conmigo nuestro amor con un destino en nosotros Nosotros dos y no fue sin darme cuenta Te dejé ir y te perdí y hoy no puedo estar sin ti Confundí nuestro amor con una vida Juntos tú y yo y no fue hoy mi destino Ya no sos vos y te perdí y hoy no sé qué hacer sin ti ¿Qué hacer sin ti?